Nos avisaron de un día para otro para que nosotros informemos a los vecinos que se va a suspender el curso porque la seguridad que tenemos no tiene seguridad, no puede brindar la seguridad para estos eventos. Uno de los dichos de uno de los prefectos, y me pareció, a ver, raro que lo diga, es que estos eventos que se realizan acá en el distrito son no aptos para el distrito porque fomentan la violencia, el de prefectura. Yo digo, ¿cómo puede ser que me esté diciendo esto? Porque tenemos dos eventos en el distrito durante el año, los aniversarios del Teoronde que son los 10 de septiembre y los carnavales que esperamos siempre con toda la gente porque esto es familiar. Y que nos diga esto, que estos eventos fomentan la violencia y con el aval de la comisaría número 24, yo digo, ¿en dónde estamos parados? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros por si tenemos que realizar eventos de asilo abierto? O sea, de acá se cortan todos los eventos de asilo abierto en el distrito de Alto Verde y venimos trabajando hace mucho tiempo para que Alto Verde diga, qué lindo que fue el evento, vamos a seguir apoyando, apostando todos estos eventos culturales y no sea solamente de violencia. Entonces, si la comisaría 24 y la prefectura naval no nos brindan la seguridad, no sé dónde vamos a ir a pagar. ¿Cómo han tomado los vecinos y los chicos la noticia? Los chicos, bueno, algunos muy tristes, muy tristes porque ya te digo que han trabajado todo el año, hay comparsas que no salen en las distintas sedes de Santa Fe y solamente iban a salir acá una sola vez. Trabajaron mucho tiempo y bueno, yo, ¿qué le puedo decir? Tengo que poner en la cara yo para decirle, chicos, no se hace, vamos a tratar de ver si se puede solucionar esto, pero no lo vemos factible desde la parte de la seguridad. Si no nos brindan seguridad, ellos están pidiendo seguridad para ellos, o sea, es algo contradictorio. Gracias.